En San Luis Potosí avanzamos en materia de transparencia a favor de los ciudadanos. Por eso en el Congreso del Estado aprobamos reformas a la ley con las cuales el Poder Judicial y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa deberán poner a disposición de la gente, de oficio, en forma completa y actualizada, las versiones públicas de todas las sentencias emitidas. Sexta décima segunda legislatura, debatir para decidir.